Asesina Ojalá que yo pudiera controlar mis sentimientos Pero por más que yo quisiera Mi mente no puede funcionar Cuando el corazón dice a mandar Yo daría la vida entera Por tocarte y enamorarte con mis besos Pero aunque yo no pueda Tan solo con verte pasar Yo me tengo que conformar Y mi corazón palpita Cada vez que yo te veo Y mi corazón palpita Porque tanto te deseo And my heart be like, be like Every time I see you close to me And my heart be like, be like With you is where I wanna be Tantas veces he soñado Por la madrugada contigo en mi cama Aunque lo he disimulado Aunque lo he disimulado Este deseo sigue igual Pero no me atrevo a realizarlo Solamente cosas buenas Yo quisiera hacerte la boca morderte Si tu cuerpo a mí no fuera Si tu cuerpo a mí no fuera Te haría el amor sin descansar Hasta que ya no pueda más Y mi corazón palpita Cada vez que yo te veo Y mi corazón palpita Porque tanto te deseo And my heart be like, be like Every time I see you close to me My heart be like, be like With you is where I wanna be Y dale mambo You see what I love about this game Is that you can break the rules And I love to break the rules Yeah Me gusta Y mi corazón palpita Cada vez que yo te veo Y mi corazón palpita Cada vez que yo te veo And my heart be like, be like Porque tanto te deseo And my heart be like, be like Porque tanto te deseo Tanta letra en una sola canción Tiene que ser ilegal Let me hear one more time Y mi corazón palpita Cada vez que yo te veo Y mi corazón palpita Cada vez que yo te veo And my heart be like, be like Porque tanto te deseo And my heart be like, be like Porque tanto te deseo Asesina Ya 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 Gracias por ver el video.